Precisamente Arturo Sierra, reportero de NMAS, está atento a la información sobre la audiencia del exjefe delegacional Cristian N. Adelante Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal Claudia? Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente está a punto de iniciar esta audiencia inicial en contra de Cristian N., el exalcalde en Benito Juárez. Y como ya se comentaba, es por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos. Pero bueno, te platico que ya llegó su abogado, llegó a estas instalaciones aquí en la colonia Doctores y comentó que Cristian N. pasó una noche tranquila en el área de acceso del reclusorio norte. Y que nos comentaba que no han tenido todavía acceso a la carpeta de investigación, por lo que van a escuchar la imputación. Y dijo que seguramente van a pedir la duplicidad del término para que se resuelva. Pues su situación jurídica sería en el transcurso de la próxima semana para que ellos puedan conocer los detalles de la investigación y presentar pruebas a favor de este exfuncionario. Nada más, Claudia, para que quede en contexto la información que ha dado a conocer la Fiscalía. Esta semana pasada justo presentó un video de un funcionario, más bien de un empresario, un desarrollador inmobiliario de la Alcaldía. Que comentó que en su momento él fue a solicitar un permiso para construir más departamentos. Y en esa reunión Cristian N. le dijo que él quería dos departamentos pero que no tenía dinero. Y bueno, que se los entregaron en cada departamento con valor aproximado de 5 millones de pesos. Además le pidieron dinero para la instalación de esta pista de hielo que se colocaba en la explanada. Y también que participara en la demolición de varios edificios tras el sismo de 2017. Y le dijo que ellos iban a pagar, que le entregara las facturas porque la propia empresa de él iba a cobrar estos trabajos. Más o menos era la forma de actuar. Claudia, ellos contactaban a los desarrolladores y a cambio de autorizar los permisos, a veces fuera de la ley, pues pedían departamentos principalmente o en ocasiones pues también dinero u otros favores. Era más o menos la forma en que actuaba este grupo que le ha llamado las autoridades el cártel inmobiliario. Y para las propias autoridades, Cristian N., pues es pieza fundamental en toda esta red de corrupción que han señalado las autoridades de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Claudia, es el reporte. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en esta audiencia. Cristian N., presuntamente relacionado con una red de corrupción inmobiliaria. Muchísimas, muchísimas gracias, Arturo. Vamos a seguir pendientes de ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.